Internacional, China. Condenan por fraude a sacerdote chino que se negó a unirse a la asociación patriótica. Un sacerdote católico en China fue condenado por fraude y suplantación de personal religioso el 13 de septiembre porque se negó a unirse a la asociación patriótica católica china que es controlada por el Estado. El padre Joseph Jiang Xiaoming de la diócesis de Wenzhou en Zhejiang, al sur de Shanghái, recibió sanciones administrativas impuestas por un tribunal que incluyen el cese de sus actividades sacerdotales, la confiscación de ganancias ilegales de 28.473,33 yuanes y una multa de 1.526,67 yuanes . Se conoció que el padre Jiang cuestionó las acusaciones presentando ante el tribunal un certificado de ordenación válido emitido por el obispo de Wenzhou y por la Oficina de Asuntos Religiosos del distrito de Longguan. El gobierno de Longguan reconoció la autenticidad del documento en el tribunal, aceptando así que fue ordenado según las reglas de la Iglesia Católica. El sacerdote de 33 años nació en Longguan, un distrito de la ciudad de Wenzhou, provincia de Zhejiang, y fue ordenado sacerdote en 2020 por el obispo Peter Zhao Thumin. Monseñor Thumin fue nombrado por el papa obispo coadjutor de Yonghia en 2011 y obispo de la diócesis en 2016. En ninguna de las dos ocasiones fue aprobado por la Asociación Patriótica. Thumin se negó repetidamente a reconocer a la Asociación Patriótica y ha sido detenido varias veces.